Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos ruralistas, o buenos días, depende de donde nos veáis, claro. Yo os doy saludos desde Geredos, en la provincia de Ávila, en la comunidad de Castilla y León. Y os doy la bienvenida a este podcast o videopodcast de Mundo Rural en Positivo. Un podcast con el que Raquel y yo lo que pretendemos es inspirar y romper estereotipos del mundo rural como el gatito ese que está sonando. Así es, pues eso es, desde este espacio lo que queremos, como siempre, es dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Así es que desde aquí, desde Francia, desde el Limousin, también os doy la bienvenida. Sí, claro que sí. Bueno, si queréis más información sobre nuestro proyecto en común, solo tenéis que ver los detalles de este episodio cuando estén editados o también podéis visitar nuestra web mundoruralenpositivo.com, ¿vale? Y, muy importante, por favor, suscribíos ya al canal de YouTube. Venga, darle a la campanita, suscribíos, que es lo único que nos va a dar un poco de virilla. Es decir, todas esas suscripciones lo que nos permiten es tener más alcance con estas entrevistas que estamos haciendo. Ya sabéis que Raquel y yo hacemos esto por puro amor y por puro compromiso con el mundo rural. Entonces, lo que nos ayuda es que vosotros os suscribáis al canal de YouTube Mundo Rural en Positivo. Os espero ahí a todos. Venga. Así es. Y, bueno, pues como siempre os recordamos que este es un espacio participativo. Estamos en directo. Podéis participar directamente en el chat desde donde nos estéis viendo con vuestras preguntas, con vuestras opiniones, vuestras experiencias, comentarios, lo que sea. Que nos escuchéis en diferido o luego en podcast, pues lo mismo. Nos podéis dejar vuestros comentarios porque siempre nos encanta leerlos y responderlos, claro, por supuesto. Claro. Efectivamente. Bueno, pues dicho esto, ya no hacemos más entrada. Vamos a ello. Poneos cómodos porque empezamos. Así que todo tuyo, Raquel. Pues nada, como hemos dicho, como cada miércoles hasta ahora estamos aquí en directo simultáneamente en LinkedIn y en Facebook desde el perfil de Isabel Sánchez Tejado y desde el canal de YouTube Mundo Rural en Positivo, al cual, como os ha dicho Isabel, os invitamos a suscribiros para ayudarnos a dar más alcance a todo este proyecto. Esta tarde tenemos una entrevista muy chula, seguro que os va a encantar, porque tenemos nada más y nada menos con nosotras a Paco Orenes, más conocido como El Huertanico. Paco es un emprendedor, os voy a contar un poquito sobre él. Es un emprendedor y creativo en agroecología, la cual fusiona con la gastronomía y la tradición huertana. Transmite y divulga la idea de que llevar el talento de la mano con la creatividad es el futuro de un entorno local saludable y lleno de oportunidades. Durante 10 años ha divulgado una manera más ecológica, social y paisajística de la huerta de Murcia. Su objetivo es enamorar a nuevos agricultores con esta filosofía de vida. En un entorno huertano lleno de desinformación y amantes de los químicos, apostó por la agroecología, demostrando además su viabilidad. Tiene canales de difusión en las redes sociales bajo el nombre de El Huertanico, donde utiliza sinergias con distintas asociaciones, cocineros y todos aquellos a quienes puede dar voz en su canal. Su idea es sumar estas acciones, demostrar y motivar para hacer crecer la pasión hacia un nicho de mercado local y creativo de las tierras, con talento. También denuncia, a través del canal, a aquellos que maltratan el medio ambiente y su entorno. Está embarcado en un proyecto de volver a enamorar a jóvenes, mayores y personas con problemas de adaptación a la sociedad. Ofrece un modelo de trabajo con emprendimiento, utilizando los dones y talentos de los participantes, demostrándoles las diferentes formas de enfocar el nicho de mercado del agricultor local. Da herramientas útiles y probadas por él y por otros, que han logrado superar los obstáculos y ahora son referentes en su campo. Todo ello en un entorno formativo, en directa fusión entre la agricultura, la gastronomía y la creatividad. Este proyecto permite que un agricultor reconozca lo local autóctono y, como no puede ser de otra manera, entienda cómo llevarlo al cliente con conocimiento de la cocina tradicional y mundial. Así abren en ellos la experiencia de conexión de territorios y cómo los alimentos han llevado a una cultura gastronómica con recursos de valor y locales. Bueno, Paco, no te quejarás de esta pedazo de presentación que ha preparado Isabel y que siempre leo yo. ¿Quieres añadir algo más aquí a esta presentación? No, no puedo. Es súper bonito lo que habéis dicho, la verdad. Muchas gracias Raquel e Isabel y muchas gracias al Mundo Rural en Positivo porque, la verdad, me hace mucha ilusión y es un honor, de verdad, compartir las experiencias de la vida, ¿no? Que al final es experiencias de la vida puestas en valor, ¿no? Muy bien. Pues, oye, de verdad, muchísimas gracias a ti por estar esta tarde aquí, este ratito que vamos a compartir donde nos vas a explicar todo lo que sea de tu proyecto, que la verdad es que nos gusta mucho, nos entusiasma mucho. Y nada, pues vamos a empezar. A ver, cuéntanos un poco, Paco, sobre ti y cómo surgió esa idea del huertanico. Venga. Pues el huertanico, la verdad, que... Imaginaros el contexto. El contexto es que estamos en Murcia, la huerta de Murcia. Mi familia ha sido tradición huertana. Mi madre es una cocinera fantástica, como todas las madres que tenemos. Y yo desde muy pequeño, muy pequeño, pues yo me enamoré. No es que me enamorara, sino que mi mundo era la naturaleza, está rodeado de acequias, plazales, huertanos plantando, mi madre recolectando plantas, mi padre plantándolas, llevándolas a la cocina y toda una simbiosis fantástica y maravillosa que era el convivir y el vivir en una comunidad, ¿no? Yo fui creciendo, fui creciendo. También yo tengo ahora ya 50 años, que parece que no, pero han pasado. Es como dicen, mi tierra le hemos dado la vuelta al jamón. Pero hace 10 años yo me di cuenta de que la historia no tenía futuro en la huerta, porque yo, habiendo sido amante de la agricultura, trabajando en la agricultura, me fui a estudiar cocina. La cocina para mí fue fantástica y me demostró una cosa muy chula, que Murcia no estaba a espaldas de la huerta, ¿no? Murcia en sí, lo que son los restaurantes, lo que es la sociedad, no veía la huerta. Porque yo de cocinero, a los distribuidores que me venían, decían, oye, tráeme unas coliflores de la goleja, o tráeme unas amas, o tráeme unas cositas. Y ellos se sorprendían, no, hombre, es que eso no sé dónde lo puede conseguir. Y digo, miren, en la huerta, ahí, en todos los huertos se han plantado. Nadie me garantizaba que el producto fuese de la huerta. Nadie, solamente eran productos en sí, que era como un escaparate de referencias, pero no eran referencias huertanas, no eran referencias de lo local. Eran unas referencias que venían de un merca Murcia o de Dios sabe dónde. Y era lo que tenía yo, tenía el vecino y tenía el otro. Entonces, yo digo, joder, qué cosa, ¿no? De que estemos a dos kilómetros de la huerta profunda, hablemos de Murcia Centro, y que nadie traiga productos locales. Un agricultor que por la mañana coja los productos y los lleve. Y digo, oye, pues vamos a empezar a ver qué pasa. Yo empecé con unos limones y unas naranjas en una bolsa, me las llevé y empecé a correr por las tiendas, por los restaurantes. Mi tarjeta no era otra cosa que un limón lo partía y digo, oye, mira cómo huele esto, esto lo acabo de coger, ¿quieres que te traiga? Y la gente, perdón, sinceramente por la gracia de llevarle las cosas así, empezó, oye, pues mira, tráeme una bolsica, tráeme una bolsica. Y ahí empezó, empezó todo, es como la demostración pura y dura de que la huerta era un viable total, que había que echarle una mano al huertano y que era primordial que la gastronomía, los restaurantes, los chefs, apostaran por ello. Y ahí empecé, empecé, empecé y hemos llevado 10 años. Caramba, joder, hola Paco, ¿qué tal? ¿Qué intereses? Es que cuesta, la historia es preciosa. Porque es verdad, es darte cuenta de una situación y de una necesidad y ponerte a ello. Así que ahora lo que sí que te quiero preguntar es un poco más sobre cómo has difundido esta filosofía de vida, durante estos años, o sea, háblanos de tus canales en redes sociales. Pues la verdad que yo me di cuenta que hay que demostrar. Yo llevo 10 años demostrando que desde el talento propio, la creatividad y la fusión con los demás, con sus ideas, con sus talentos, con su historia, se pueden llegar a grandes cosas. Y sobre todo grandes cosas de amor, ¿no? Es sacar esa pasión que uno tiene dentro, en conexión con los demás, para llevarlo, por ejemplo, a la cocina, para llevarlo, por ejemplo, a los colegios, para llevarlo a esas personas que tienen problemas de ajo de inserción o yo qué sé. Es que cualquier persona ahora mismo está atacada de los nervios. Y como está atacada de los nervios, necesita un tomatierra. ¿Y qué mejor tomatierra que la tierra? Para eso está. Tomatierra, pues tomatierra. Un puñado de tierra en el huerto y empieza a darle meneo así con las manos y planta una cosa y la otra. Eso simplemente hace... Y no hace falta gimnasios con el huerto. Es que no se pierde mucho la comparación cuando uno está en la huerta. Se pierden mucho todas esas inercias que tenemos normalmente de que nos comparamos. En la huerta, al final, pues vamos, disfrutamos, intentamos plantar. Oímos los pájaros porque parece que el oído ya lo habíamos perdido. O vemos otra vez las puestas de sol. Vemos muchas cosas que si no es en el sitio no se da cuenta uno de que existen. Y las redes sociales, para mí, fue un punto que había que hacer, ¿no? Es más, yo lo comparto mucho con agricultores cuando quieren decir, oye, hazte una marca personal. Créate tu historia, crea una historia en el mundo. Tú eres capaz de crear la historia tuya en el mundo participando en este mundo maravilloso que es de compartir con tu talento. Cada uno de nosotros tenemos un talento que, engranado con otro, hace la vida maravillosa que sería. La puñeta, que no nos damos cuenta de que tenemos que ayudarnos unos a otros y tenemos que hacer otra vez comunidad. La comunidad se ha perdido un poco. Entonces, la comunidad de las redes para mí era importante porque podemos entrelazar esas ideas, pasiones, anécdotas, todo. Y sobre todo esas personas mayores que quizás llevarle y grabarle un vídeo, oye, es maravilloso. Se queda el testimonio para siempre. Y de otra manera es complicado. Llevarlo a una feria, sí, lo van a ver los que estén en la feria, pero las redes se quedan grabados. Lo que hacéis vosotros maravillosos, se queda grabado para siempre. Es que le interese, puede atender el vídeo desde principio hasta fin si le interesa o aquellos puntos que quiere hacer. Y eso se queda para siempre, ¿no? Eso es maravilloso. La verdad es que sí, es lo que dices. Y yo, la verdad es que me alegro mucho porque sois muchos, de una manera u otra, más reivindicativa, más ilusionante, más creativa, ¿no? Sois muchos, la gente de Huerta, a mí me hace mucha gracia, no había escuchado lo de Huertano, siempre eran agricultores. Bueno, yo que soy catalana, allí son los falleses, ¿no? Sí que es verdad que tenemos una palabra para eso, ¿no? Lo de Huerta no me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, que es verdad que sois muchos los que estáis dando a conocer eso, el día a día, pues como hacemos también Isabel y yo, ¿no? Con nuestras cosas y es importante. Y lo que acabas de decir, de coger a la gente mayor, ponerlos ante una cámara, que expliquen ese legado que dejan, esa sabiduría, eso es algo que es maravilloso. Y ahora, quería dar un apunte porque es que el otro día, ahora que decías tú, hay que tocar tierra, hay que ir a la huerta, hay que ver. El otro día escuchaba a un médico que decía que había a niños, a niños de ciudad que les estaban diagnosticando trastorno de déficit de naturaleza. No de déficit de atención, de naturaleza. El médico le decía, señores, lleven a sus niños al campo, que se meten en los charcos, que toquen el barro, que vean los bichos, que coman hierba si hace falta, da igual, pero es necesario, ¿verdad? Hemos perdido esa conexión. Se ha perdido, se ha perdido en la ciudad mucho. Claro, tú imagínate que yo vivía pegado a una acequia, una acequia donde se riegan los bancales de la huerta entre regaderas. Y mi madre era la acequia, había una escalerita que bajaba la acequia y era un sitio donde yo me bañaba. Yo me bañaba y veía animales y veía mil cosas. Y para mí era fantástico. Es que tengo unos recuerdos que aún me llegan, que aún me entremecen de lo chulo que estaban. De ver culebritas, de ver animales vivos. Claro, ahora, yo eso lo cuento cuando voy a jugar a un colegio, a dar una charlita o cualquier cosa para animar a los peques. Y se quedan así como si estuviesen viendo, yo qué sé, el parque jurásico, ¿no? Digo, no, no, eso era una vida normal en la huerta, era ver ratitas corriendo. ¡Ey, ratas, qué cosas! No, no, ratas, está maravilloso verlas. Eran hasta bonitas, eran así grises, más flamencas que nada. Te mirabas, oye, qué cosas, muy bien, vale. Y se iban y no había problemas, que era una convivencia natural que había con los animales de la tierra, ¿no? Y yo muchas veces lo cuento, digo, yo veo reportajes de Brasil en el Amazonas. Digo, pues no tiene nada que ver cuando yo era pequeño. Quiero decir, es lo mismo, eran los mismos animales que habían allí. Y la conexión que había allí con la conexión que teníamos nosotros hace 40 años o 45 años en la tierra murciana. Y no hace tanto tiempo. Y estamos hablando como si fueran tribus perdidas. Pues no solamente la huerta murciana sería una tribu perdida hace 40 años en España, seguramente. Se vuelve cuando había rías, es que no tenía que ser en todos los tejados, es que era maravilloso. Oye, Paco, la verdad es que yo he estado revisando sobre todo tu canal de YouTube y me parece, bueno, me parece increíble, ¿no? Cómo lo has utilizado, lo que tú dices, ¿no? Has llevado la marca personal ahí a la huerta, ¿no? Y eso es genial. ¿Tú cómo describirías la esencia del huertánico? La esencia del huertánico yo creo que es el corazón vibrando con su entorno. Para mejorarlo, guardarlo, salvaguardarlo, mimarlo, compartirlo, explicarlo, vivirlo. Yo creo que todo lo que sea amor, eso es la esencia del huertánico. Y yo intento transmitirla desde la pasión, desde esa recuperación de esa vida, de esas semillas, de esa colaboración. Es que antes había una… Yo de verdad, yo de cuando era pequeño había tanta vida. Y tanta vida local y tanta gente que iba y venía de huertos, de cosas que realmente me hacían sentir que participaba en algo, ¿no? Que era parte de una historia que había vivido muchos años en mis días reditorios y había que salvaguardarlo, ¿no? Hay que guardar esa herencia que tenemos. Para mí es muy importante el guardarla, compartirla y llevarla al siglo XXI, que es muy importante. Mucha gente que se encabezona en poner la goina al huertano, no, no. La goina no. Ahora se lleva una tablet, una cámara de fotos y las redes y se hacen directos debajo de una tomadera y no pasa nada. Y también, quiero decir, todo va circulando, todo va evolucionando por nosotros también, con la sociedad y con el sistema y con todo. Lo rural tiene que estar de la mano de cómo la sociedad también está pidiendo que se haga. Sobre todo porque vamos a enamorar a mucha más gente que le va a ver algo. Oye, qué chulo, ¿no? El colega que está ahí grabando cómo hace un curso en medio de la huerta y qué bien se lo pasan porque después almuerzan y, oye, mira, qué bien. Y encima de todo lo lleva a las tiendas y gana dinerillos. Y mira, que está en la formación también gana dinerillos. Oye, pues una manera de un nicho de trabajo. Es terapéutico. Quiero decir, la huerta como terapia, pues se la puede hacer como quiera. Ruta gastrobotánica. Pues yo qué sé, hay mil cosas. Y hablaremos esta tarde, ¿no? De muchísimas cosas. Que a lo mejor la gente se puede quedar diciendo, coño, ¿se puede hacer eso? Sí, claro. Talento. Creatividad. Expuesta en la tierra. Esa es la idea. O sea, lo que cuentas es que suena realmente inspirador. O sea, es tremendo, ¿no? ¿Podrías también hablarnos un poco más sobre cómo fusionas la agricultura con la gastronomía y la creatividad en tu proyecto? O sea, toda esa amalgama que has visto ahí, que es lo que al final te diferencia un poco, ¿no? Claro. Sí, pero que al final yo me di cuenta de cómo podíamos nosotros los agricultores ser mejores, ¿no? Llegar a un mercado más, no competitivo, sino que nosotros pudiésemos salir al mercado y vivir de ello y ganándonos la vida muy bien, ¿no? Pues, ¿cómo era? Pues ser muy especialista en lo nuestro. Ser uno especialista de los productos locales y de temporada. ¿Cómo? Plantando productos recuperados, haciendo sinergias con otros agricultores, redes de semillas y demás, para traer esos productos a tu huerto y plantarlos. ¿Cómo? Pues muy sencillo. ¿Cómo se ha hecho tradicionalmente? Utilizando cañas, utilizando herramientas que tenemos en nuestro entorno para poder favorecer también que ese valor que le podemos dar nosotros a esos productos locales, encima de todo son hechos ecológicamente, agroecológicamente, encima de todo trabajamos, mimamos, para que el que viene a nuestras fincas se enamore de esas vistas, de ese trabajo que se nota, que el trabajo es lo que tiene y ahora mismo detrás de mí, unas tomateras con sus cañas, todo hecho ahí trenceado, maravilloso, ¿no? Pues una de las cosas que es muy importante es que ese agricultor se especialice en sus productos locales. Y luego, el cocinero atraerlo a la huerta. ¿Cómo se atrae a la huerta? Llevándolo a la huerta. Yo me traigo a los cocineros y se vienen conmigo, les doy una turné y les enseño las plantas que son comestibles, las flores que están saliendo de temporada, cómo están saliendo los brotes, si son más pequeños, más grandes, las habas, todo. Y vamos probándolo. Y como vamos probándolo en sitio, el cocinero con su creatividad va haciendo el plato directamente en el huerto. ¿Qué estamos haciendo? Darle herramientas al cocinero, unas herramientas maravillosas de historia, de contar algo que le va a llenar al corazón, que es que estamos recuperando productos locales, trabajamos con agricultores locales y encima de todo esto que le estoy trayendo, lo he recolectado con mi amigo el agricultor esta mañana. Lo he traído aquí y lo hemos puesto en su plato. Es un argumento de venta maravilloso, fresco, llamativo y encima de todo enamoradizo. Pues lo mismo es el agricultor. Lo que queremos hacer es que los dos se especialicen en lo local. Y si sean especialistas, tienen una herramienta, porque el agricultor lo puede vender al restaurante, sí, perfecto, pero también puede hacer un grupo de consumo. Y todo lo que va aprendiendo de esos cocineros, ofrecérselo también al cliente más cercano. Cuando hace una espiral de venta circular, va vendiendo a sus vecinos productos que va plantando y va haciendo una lista, que todas las semanas va mandando por WhatsApp mismo, por eso son las redes maravillosas, porque puede hacer un trabajo fantástico y para la semana siguiente dices, oye, pues lo que me han mandado, quiero un kilo de estos, dos kilos de aquí y dos de allí. Tú vas haciendo la rutita, les vas repartiendo a los restaurantes, a las tiendas de barro y a la gente. Y puede vivir muy bien. Y aparte se lo vende con nombre y apellido, que la gente cada vez pedimos más que esa vibración que yo pueda hablar cuando hablo con mi cliente, ella la nota, nota perfectamente el amor que yo puedo tener por mi huerta. Y lo sabe y lo vive, porque yo se lo estoy abriendo los ojos con las cosas que le llevo. Y le llevo unas cosas que cuando está cocinando, dice, coño, el Paco me ha dicho que en vez de cocerlo mucho, que le llevo salteado y lo retire. Coño, pues eso, ¿se acuerda de mí? Y cuando voy a decir, oye, hice el otro día que me dijiste que hiciera un salteadito rápido, que la apartaré después y hiciste la otra cocción, y me ha ido de maravilla. Joder, eso te lo agradece, te lo agradeces tú y encima te da mucho más ánimo para seguir guardando tu legado, ¿no? Huerta no. Pero detrás de eso, fíjate que lo que hay es mucho amor, como tú has dicho antes. O sea, porque es amor por tu producto, por tu trabajo, por tu tierra, por todo lo que haces. O sea, que entiendo ahora lo de mucho amor, cuando has dicho antes. Lo entiendo ahora muy bien. Sin duda. Oye, entonces Paco, por lo que estás explicando, sois como un grupo de huertanos, iba a decir, perdón, agricultores, huertanos, que directamente ofrecéis vuestros productos. O sea, hacéis cestas o la gente va directamente a comprarlo o os lo piden. O sea, es algo muy local y muy... Tenemos esto, lo difundís, ¿vale? Es así, lo difundís por redes, la gente os lo pide y lo vais repartiendo o tenéis un puesto o algo así es. Sí. Yo lo que pasa es que mi historia fue desde la demostración de cada uno de los puntos que yo veía lógicos de venta. Yo me diré, durante estos últimos 10 años he hecho eso. He hecho mi grupo de consumo, mis restaurantes, he trabajado con Estrellas Michelin y me compraba el producto siempre. Lo que pasa es que cada vez yo he ido dejando un poco más la venta para dar más formación a esos pequeños agricultores para enseñarles todo lo que yo he aprendido. Porque al final el huertaringo, dentro de que tenga mucho amor y mucho cariño por su tierra, se ha dado cuenta, yo me he dado cuenta de que si no volvemos a, si no enamoramos a nuevos agricultores y les enseñamos, oye, mira, tienes este tipo de herramientas, funciona, la he detectado, he estado demostrándolo y te ayudo a que te puedas encaminar en tu zona, si no hacemos eso no vamos a conseguir que la huerta se pueda recuperar. Entonces, para mí es muy importante, yo he trabajado durante estos 10 años y me he ido funcionando de maravilla haciendo eso, pues conectando con otros agricultores, oye, mira, que yo tengo tomate, oye, pues si tú tienes tomate, a mí me quedan pocos, pero los meto también dentro de mi cesta, es 3-10 productos. Si yo tengo 7, pues 3 productos se los acoplo de otros agricultores que también tienen y ellos pues también de los míos. Lo que yo planteo mucho y se me da bien, pues lo compartimos para la venta de los otros compañeros y eso funciona de maravilla y solemos vender por eso, sobre todo, lo que más me ha gustado ha sido grupos de consumo. Es muy contacto directo, puedes también difundir mucho más porque una mañana entera, pues imagínate si veo 15 o 20 clientes, pues 15 o 20 clientes que me tiro, Diego, 15 clientes hablando con cada uno de ellos de las bondades de la huerta. Claro, eso a mí me encanta y a ellos también les gusta porque como en últimas pues al final estamos ahí hablando un poquito, les cuento las historias de lo que les he traído o de algunas recetillas o de algunas cosillas y es una manera, para mí ha sido como el contacto directo con esa gente para traerles también la huerta y muchas veces como puertas abiertas vienen, ahora que hemos estado en temporada de fresillas unas muy pequeñitas que hemos recuperado que solamente tienen más 20 días y la verdad que eso es increíble, la gente que en las pruebas se queda alucinada porque hace 30 años y 40 años y 50 años y 60, 70 y 80 años en las mejores calles que hay que la platería y trapería que son dos calles céntricas a más no poder las mujeres huertanas se iban con una caña y unos cestitos de mimbre a vender las fresas y crear un recurso de narices para el huertano porque se sacaban unas pesetas más buenas para la casa que para qué y eso el recuperarlo a mí me ha llevado que he ido yo con mis cestitas ya no de cañas sino unas cajitas y a lo mejor llevarla a unas tiendas de Murcia y de pronto dame cuenta digo una mujer aquí detrás y la mujer espera, 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 espera ¿qué lleva en las manos? y de pronto no se la a ver yo se las enseñé si son las fresicas que cuando era yo pequeño mi madre me compraba que valía una peseta que no sé qué y me contaba la historia digo no me jodas estamos hablando de que son sentimientos de juventud de una persona y ella tenía tiene 80 años era joven ella era pequeña y se acuerda perfectamente de Dolor y nada más que lo había ido detrás de mí no será esto las fresas que había antes en la puerta y eso no vea a mí me vamos es que mira me he erizado y todo de pensarlo imagínate son cosas que yo creo que no deberíamos de perderlas y deberíamos de potenciarlas y esos son los recursos eso es lo que yo intento siempre compartir búscate un recurso chulo chulo que sea de verdad de la comarca y vamos a explotarlo ¿cómo? con creatividad vamos a hacerlo chulo vamos a hacerlo vamos a hacer que los cocineros lo reconozcan se reencuentren con él y una vez que se lo reencuentran igual como esos que hace 80 años me dicen que ese era un olor maravilloso maravilloso el cocinero cuando la prueba dice igual ojalá esto como es posible digo esto si es que yo he probado la de aranjuez pero es que esta tiene un toque a fresa tal que esto no lo había visto yo en la vida y ellos nada más que han visto eso de pronto su creatividad también la realza que hace unos platos solamente exclusivos para realzar el sabor de esa fresa y es así claro además se crea o sea eso yo creo que potencia también la marca de un restaurante ¿no? claro porque esa manera de tener producto local de temporada que es cuando toca solo lo tengo ahora hostia pues habrá gente que dirá es que vamos a ir a ese restaurante que hacen tal producto en tal época es eso yo empecé la semana pasada yo empecé la semana pasada a hacer el ya que empezamos con esa fresa y hay gente que casi le ha llenado el restaurante a la persona que la ha llevado porque estaban deseando que llegara y aparte que él le ha buscado un postre que solamente para degustarlo tiene un mes o 20 días o sea que es algo así 20 días tienes para degustarlo entonces claro es una cosa fantástica si juega de otra manera no la tienes toda en 20 días claro la gente se queda flipada porque ya cuando se lo ponen es que el cocinero tiene un argumento de venta fantástico que explica que tiene 20 días ese sabor auténtico de la huerta murciana y que ha sido trabajada por la huertana que ha sido llevado a la trapería y platería que era una fiesta de color sabor porque era de las primeras frutas que salían en la huerta vamos eso lo cuenta y la gente dice no me lo cuentes coño pues me lo llaman que lo quiero probar sí, sí, sí oye Paco es me parece auténtico o sea me parece que es súper fascinante lo que estás contando y claro yo me imagino que cuando tú empezaste alguno te diría ¿dónde vas loco? ¿dónde vas? con todo lo que tenemos aquí con todo con toda y ahora mira hostia tú cómo ves qué impacto crees que ha tenido el huertanico en la comunidad hasta ahora ¿cómo lo ves? ya no solo esto que estás comentando de restaurante ya me imagino que el resto el resto de huertanos cuéntanos un poco cómo ha sido este impacto claro la huerta que yo vivo es una huerta de pues mucho químico ha sido de mucho químico es lo que aprendieron lo aprendieron bien se demostraba que era verdad que esos químicos funcionaban pero que no sabían que eran malos para el cuerpo pero sí que funcionaban lo que decían era verdad y una de las cosas que yo me siento orgulloso es de que muchísimos agricultores han comprado ya hacen compostaje no utilizan productos químicos y eso para mí ya se ven mariquitas en todos los sitios ya se ven muchos animalitos ranas cuando viene a jorriega y de pronto la rana se llena por ahí por el huerto o sea que se ven ya animales eso para mí es un puntazo para mí es maravilloso se ven mariposas y se ve de todo otra cosa son los productos locales esos tomates que ellos decían que no había es que antes los tomates que había y yo les he traído las semillas las hemos plantado más, pruébalo hostia pero si no cuando los tomates buenos ¿dónde los ha sacado? no, no los ha sacado es que estaban ahí lo que pasa es que estaban hemos tenido que recuperarlos ¿de dónde? pues gente que se lo ha guardado agricultores que han ido plantando año tras año y al final no han dado las semillas la red de semillas de Murcia que son fantásticos unos críos unos zagales increíbles que son lo hacen todo tristamente y fantásticos y se pigan como se dice que en Murcia una pijal a sacar esas semillas y ponerlas en valor y repartirlas con la comunidad y luego pues las que no hemos podido pillar pues hemos ido a la universidad o hemos ido a Limida que es un centro de recuperación y demás simplemente yo creo lo que veo es que el agricultor tiene que ser el embajado de su huerta el que le guste algo en esta vida tiene que ser comercial de lo que vende y yo por suerte tengo mucha facilidad para compartir y yo enamoro porque me he enamorado yo yo me enamoro puedo enamorar porque yo estoy enamorado y yo lo miento y como la vibración es la que pues enseguida me pueden decir es que esto pero cuando han visto que he seguido y llevo ya 10 años ya me respetan respetan mucho oye mira es que trabajar así sé que una de esas pero es que tú lo estás haciendo y eso de eso se trata al final sin duda es que además hay una tónica común a todos los que entrevistamos en este podcast siempre hay una cosa que os une a todos y es la pasión por vuestro proyecto es decir ese amor por lo que estáis haciendo es lo que os hace transmitir con vehemencia y con cariño y con amor todo lo que hacéis o sea si no hay eso no hay nada o sea eso está claro la pasión es lo que te guía Paco y me alegro infinito de verdad es que si no hay pasión y si no hay amor no hay nada es claramente el eje de todo y me imagino que a pesar de todo el amor y toda la pasión que pones durante toda la trayectoria habrás tenido que enfrentarte a desafíos y a retos que bueno eran inesperados nos puede contar un poco también esto es decir que has superado los que crees que han sido porque no todo es bonito al final sabemos que hay cosas y aunque sea mundo real en positivo pero también tenemos que dar una visión en positivo pero real hombre yo le doy un tirón de orejas pues sobre todo a a los políticos que han estado ¿no? a aquellos que se han encargado de la huerta y han dado migaja estamos hablando en Europa que la huerta es la hostia con sardinas como dice mi pueblo y de pronto al huertano le da una un tambaliche ahí en la en la feria de la huerta que ni es ni en su fecha ni hay nada para plantar y tenemos que comprar a veces mercamur para poder llenar un poco lo que es la la feria que hace y no se han forzado en preguntar ni se han forzado en decirnos luego tenemos una 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 junta de hacendados que es la junta de hacendados que es la que encargada de salvaguardar la la historia de regadíos que tenemos de más de 1200 años con noria acequias brazales azarves azarvestes y me pongo a hablar así y puedo decirte un millón de cosas más y se la han pasado por el alcohol triunfo y ellos lo único que han querido ha sido entubar 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 que algo habría con esos tubos que seguramente eran maravillosos y algo harían que hacían felices a esta comunidad que era la junta de hacendado lo hacían felices entubar algo tendrías de feliz algo habría en esos tubos que lo hacían muy felices eso es una de las cosas y eran los que tenían que salvaguardar nuestro patrimonio cultural y histórico de la huerta murciana y han sido los peores personas que han pisado la huerta y ahí yo lo digo lo digo en todos lados a mí ya me tienen crucificado en todos sitios de ellos y te digo mira el ecologista de las narices digo macho que tú tenías que ser el primero ecologista tú tenías que ser el primero que tendrías que estar luchando todos los días porque nadie ni un huertano tirase un papel ni maltratase la huerta ni su aceque ni su arbolado ni sus animales ni sus botánicas flora xxx pero no amo entubar que eso es maravilloso para que entre en caminos grandes y a mí me cueste menos trabajo después esa limpieza que tengo que hacer porque cuanto más entubo más dinero recaudo y ahí está el tema y los políticos igual han estado a espaldas totalmente de la huerta se les llena la boca cuando van a hacer Murcia Madrid Fusión o cuando van a hacer las ferias en San Sebastián ponen una plataforma allí de pepientos pepinos y de todo a vivir por haber que lo han comprado en Almería que quedan muy bonitos como si fueran flores pero no han llevado ni una demostración de agricultores locales es más yo me he ofrecido muchas veces a decírselo la idea la pareció maravillosa pero quería también que se lo hiciera gratis y digo macho tú no pagas las verduras porque no me las puedes pagar a mí tío hombre es que eso ya tiene que ser diferente macho que no vosotros no sabéis quiero decir cuando desde hace muchísimos años que se está de espalda a la huerta desde lo que es Murcia desde la comunidad no lo ven como rural lo ven como folloneros ay que folloneros que son los huertanos estos nada más que están con los riegos que si no sé qué que si pero si cuando van salen fuera de Murcia es maravilloso tenemos la mejor huerta de Europa que no se planta porque la huerta ya se ha desaparecido quiero decir fíjate lo que pasa este año con los limones los limones están cayéndose todos al suelo no los compra nadie el huertano que está pensando me aguanto este año pero porque los tengo 40 o 50 años plantados y si el año que viene tengo las mismas pues seguramente el 70% de los limoneros pues habrá que cortarlos porque yo no me los puedo comer y el huertano les cuesta el dinero mantener esos limoneros entonces y el y lo que es lo que es las administraciones yo hablo con todos me conocen y saben que soy un poco follonero pero eso he explicado esto durante los 10 últimos años vamos a volver a lo que se hacía antes hagamos mercados mercados locales que puedan los agricultores tener un puesto pero es en todos los pueblos que haya uno o dos sitios donde los los mismos agricultores se puedan organizar para vender sus productos relajemos un poco tanta presión de tantos impuestos el autónomo a 300 euros olvídate por favor vamos a hacer una cosa más viable vamos a hacer una cosa más viable porque nosotros estamos haciendo que el mismo murciano se sienta orgulloso de ser murciano cuando se da una huerta por la huerta seamos coherentes con aquello que siempre esos principios que están diciendo de la agenda 2030 que yo no la sigo pero ya que está coño vamos a hacer un poco de caso a lo bueno lo de malo no pero si estamos diciendo que vamos a trabajar para los locales que no se nos pierda coño vamos a hacerlo de verdad vamos a poner unos fondos vamos a poner unos recursos vamos a poner unas subvenciones vamos a poner vamos a poner gente que explica y enamore a esos agricultores a volver al campo vamos a hacer que esos productos se puedan y se una a esos agricultores y hagan cooperativas vamos a hacer que de verdad ya que tenemos esa maravilla de suelo que echa una pipa y te sale un girasol casi sin regal porque es fantástica es nutritiva es una tierra súper nutritiva para plantar lo que queramos vamos a sacarle el provecho necesario para que la comunidad que esté en donde estamos viva feliz y con productos locales y de verdad auténticos y encima de todo que la van a hacer sentirse bien ¿por qué? porque si trabajamos ecológicamente localmente nuestros recursos de consumo de metales va a ser mínimo porque casi se pueden ir a los huertos a recolectar y a vender los productos oye pues encima de todo haces deporte para ir a la huerta a recolectar o sea que todo tiene a mí lo único es eso que ya te lo digo que políticamente aquí son nefastos y ya está y hasta que no me demuestren lo contrario y yo lo diré el día que me demuestren otra cosa lo diré igual pero como no me han demostrado que saben hacerlo pues yo lo digo donde sea oye no lo habéis hecho bien y la Junta de Hacienda igual no lo habéis hecho bien y os jodéis si os duele y os pica os rascáis y ya está como todo el mundo cuando le pica algo se rascan y si le pica mucho pues se hay una úlcera pues lo que tiene una úlcera lo que pasa no la ven es la puñetera piedra en el zapato siempre la gestión sobre todo la gestión la gestión política mira hablando de esto Paco yo quiero que nos des tu visión personal porque bueno sabemos que que los agricultores y bueno todo el sector primario ¿no? en toda Europa están en pie de guerra llevan llevan muchos meses ahí bueno reivindicando en muchísimos en muchísimos países también están en Bruselas me gustaría me gustaría que nos dijeses cómo ves y cómo vives esas reivindicaciones del sector primario ¿tú crees que se están haciendo de una manera correcta desde tu punto de vista? ¿se reivindica temas justos? ¿cómo lo ves tú? danos tu punto de vista venga te lo voy a explicar muy rápido yo hace desde que el bicho estaba pulgando por ahí dejé de ver la tele o sea imagínate el punto de negociación que vamos a tener yo he vivido bien vendo mis productos bien todos los que estamos trabajando localmente no necesitamos que Europa nos diga lo que tenemos que hacer si realmente yo eso sí que es verdad yo hablo desde el pequeño agricultor el local no macro leche para eso están ellos yo no entiendo yo no entiendo eso ni me lo veo bien tiene que estar no me meto con ellos ni los jugos ni nada pero no en mi negocio ni en mi nicho ahora a mí me ha ido bien siempre siempre y a todos los pequeños agricultores les va bien siempre lo único que necesitamos que el cliente sea más coherente con lo que dice con lo que piensa y que a Berto lo está haciendo más pero aún le falta el toque que de verdad que haga lo que dice es como siempre las enfermedades estas que te entran ¿no? oye sé coherente con lo que diga nos diga una cosa haga otra no vamos a ver si tú dices que hay que salvar el mundo que te mandamos que salvar a los agricultores compra a los agricultores locales esfuérzate un poquico ve quiénes son en tu entorno si estás en una zona como en Murcia que hay mucha agricultura oye pues muévete las pedanías date una vuelta un garbeo oye seguro que verás alguien que tiene gallina y vende huevos seguro que va a haber gente que tiene tomates plantados patatas todo el rollo ese yo creo que al final siempre tenemos algo si es que si no es una cosa es la otra si es que no nos dejan vivir de verdad es que es un sin vivir pero de cara de irle para afuera porque yo que estoy en mi huerta a mí me voy a los restaurantes le voy mi producto hablamos un ratillo cómo va pim pam pum pim al otro y voy funcionando de maravilla no necesito que Europa me diga nada ni que la asociación X la que sea me diga otra cosa si que es verdad que está pasando pues seguramente pero para mí realmente para el pequeño agricultor que es el que yo para mí me pertenezco y es el que quiero animar a que sea no tenemos problema ninguno Europa no da igual lo único que es es verdad Murcia por ejemplo tiene muchos limones limoneros plantados y naranjos plantados pero porque era lo sencillo tiene mucho menos trabajo se vendía de maravilla porque era una vez al año y te quitaba del rollo hacía dos podas regaba tres o cuatro veces y la abonaba un poco oye y hasta el año siguiente genial no era el el melocotonero no era la verdura era gente ya que empezaba a trabajar de funcionaria en los bancos en las empresas y la huerta pues la tenía un poco así ahora que pasa pues claro todos esos limones hay que comérselos si no los vendemos fuera ¿crees que el monocultivo ha sido un problema en la agricultura en España? eso es decir porque yo entiendo que esa huerta que tú nos estás describiendo de hace 50 años o 40 era una huerta policultivo o sea ahora toca esto ahora toca lo otro ahora tú lo has dicho hace un momento ahora tú lo has dicho a lo fácil planto una extensión solo me dedico a la naranja o al limón o lo que sea y lo vendo o al olivar o y y claro ahí te han enganchado ¿no? es un poco esa la cosa ¿crees eso? es que tú imagínate que eso es fantástico porque tú imagínate que cualquier asociación que tenga muchas agriculturas así que le va a tener que luchar contra por eso va a tener que estar luchando y dar la cara por esas troperías que a joven de precios que le están pasando a esos agricultores y va a ser un va a ser una quiero decir va a ser un monotemático ¿por qué? porque no me lo compro los limones ni más ni menos no me los compro y como no me los compro no puedo sobrevivir quiero subvenciones quiero que me los arregle y venga vamos a salir a la calle y vamos a pegarle fuego a la mitad de lo que sea está no puedes hacer otra cosa si tú tienes patatas ajo cebolla pim pam pim 10, 12, 15 productos se te puede ir la cebolla porque los mismos ajos hay muchas cebollas por el mercado pero todo lo demás lo vas a vender y no vas a tener problemas si tú te especializas y encima de todos esos productos son bonitos quiero decir bonitos que no están tragénicamente tratados sino que simplemente ha sido guardada en las semillitas de personas que le ha interesado mucho guardarlas y al final ha hecho un producto autóctono porque se ha hecho autóctono del clima se ha hecho autóctono de la zona y siempre el agricultor es mima mucho las semillas cuando las deja la misma hasta no se come el tomate el más bonito el más hermoso lo prueba y dice este me lo guardo yo la semilla y no lo prueba nadie y se cabría con el de al lado si quiere quitar un trozo de tomate porque quiere guardar esa semilla claro va a ser lo mismo que eso que dices tiene todo sentido porque al final es el monocultivo frente a un cultivo donde tú lo que estás haciendo es diversificar el riesgo pero como en cualquier otro trabajo es decir cuando invierte el dinero te dice eso no cuelgues todos tus trajes en la misma percha porque entonces si se cae la percha tienes un problema o sea que es que es una filosofía que yo creo que no se entiende y en agricultura me parece que has dado un ejemplo magnífico es verdad o sea no puedes colgar todos tus recursos y toda tu historia y lo que quieres hacer sobre un cultivo porque te es más cómodo o porque ha tenido éxito sino que tienes que plantearte la vida pues con cierto riesgo ¿no? también pero haciendo que que sea una agricultura de temporada no solamente un monocultivo o sea que me parece que es un tema a debatir sinceramente y me parece aquí en la vuelta se dice no pongas todos los huevos en la misma canasta que como se te caiga la canasta te caes un huevo lo que ha pasado es lo mismo sí, sí claro yo lo veo también imaginaros tenemos 40 años plantados los limoneros vale perfecto yo árbol plantado no lo voy a arrancar para mí un árbol que está dando una vida y ha dado la vida pues hay un cultor y lo ha mimado vale a lo mejor las enseñanzas no son las mejores las que le han dicho que plantase ese pero ya que está vamos a trabajarlo yo Murcia hace poco unos tiempos querían sacar denominación de origen del limón pie borde que es el auténtico que se ha plantado aquí durante toda la vida oye mira lo veía genial ¿qué pasa? que luego las grandes extensiones quieren gincar el diente porque le interesa que saca esa denominación de origen que no lo piensan en los pequeños agricultores que hay tropecientos mil sino las cuatro que quieren que le viene bien que a lo mejor ese denominación de origen le vaya vale pero hay que hacer algo exquisito algo bueno yo por ejemplo estuve mirando hacer una investigación que hicimos hace unos años que que se pueden plantar hongos debajo de los limoneros y de los naranjos porque hace un microclima hay bien hecho te pueden salir setas de chopo una serie de cosas que dices coño le podemos dar una vidilla al rollo este ¿por qué? porque te hace un microclima los árboles que con la humedad y el calor que tenemos aquí en Murcia si tú eso lo vaporas vaporiza un poquillo de agua en los sitios claves pues le estás dando un recurso de setas sabiendo lo maravillosos que son los hongos para el medio ambiente e investigar da un poquillo de recursos para que esto vaya funcionando ya que tenemos los limoneros nos los vamos a cortar vamos a darle la vuelta al pescado claro y luego en vez de tanto fino fino y verna y la madre el cordero oye vamos a buscar aquellos autóctonos aquellos ancestrales que había en las limas el limón dulce aquellas variedades guapas y empezar esos árboles a ir injertándolos de esas variedades que podemos contactar con los mejores costereros de España y decirle oye mía que maravilla de productos tenemos podemos hacer algo con ellos que yo lo he hecho y se ha enamorado de los cítricos murcianos y de los mejores escostereros españoles y decir coño como esto no lo podéis comercializar digo este porque todavía no lo hemos podido hacer pero si nos juntáramos muchos para hacerlo seguramente ya esa rentabilidad no es lo mismo vender a 30 céntimos el kilo que venderlo a 4 euros anda huevos ¿verdad? pues es así claro pero ahí también lo que tú dices es la coherencia por un lado la coherencia de lo que en Europa yo creo que desde los despachos hablando de lo que estábamos hablando de cómo en Europa tratan estos temas es desde un despacho o sea el desconocimiento absoluto que hay de los distintos niveles que puede haber de agricultores ya no hablo de otros sectores pues que no tiene por qué ser una normativa tan lineal para todos o sea que me parece que es importante esto que estás diciendo y que no es lo mismo un gran productor que un pequeño productor y que ese pequeño productor teóricamente es al que están protegiendo porque parece que todo se le llena la boca de ecología y de hacer de proteger y de no sé qué y de medio ambiente pero al final al que están destruyendo es al pequeño al pequeño agricultor que no le dejan respirar puesto que todos estos planteamientos no son los rentables teóricamente deberían ser los más rentables y debería haber una rentabilidad en el sentido de que tú estás haciendo una cosa muy artesana y muy local y que cuando la vendes realmente no es lo mismo que una gran producción y que de hecho no lo es o sea que es así o sea yo esta mañana ha venido una persona de ciudad a verme aquí a mi casa yo vivo en Gredos como sabes y tengo un huerto aquí el frío me impide tener un huerto ahora en esta época lógicamente pero tengo un invernadero no tampoco y en el invernadero hemos sembrado unas lechugas y claro le he dicho oye te voy a regalar una lechuga alucinado y como que lechuga y claro me ha llamado para decirme que sabor digo es que claro no tiene nada que ver o sea una lechuga que cultivas con todo el cariño con todo el amor en un sitio que tal que le está dando el calorcito que tal pues no tiene nada que ver y eso debería no es mi caso puesto que lo regalo pero en el caso vuestro debería tener otro precio o sea no es lo mismo un cultivo con amor que un cultivo ahí a a trocomoche o sea con regalos desde arriba y ya está o sea que me parece me parece importante yo pienso que el supermercado local tiene que igual como el cocinero la fusión esa que hemos comentado al principio hay que fusionar también al tendero y decirle oye yo te planto déjame una zona de stand de tu tienda yo te la voy reponiendo y vamos entre los dos a vender el producto y sería fantástico fantástico yo me acuerdo una vez que hablando de las lechugas hay una cosa muy graciosa porque estaba en una feria y había un montón de gente pasando por allí y yo tenía mis lechugas que plantar pues como tú y yo me la llevé para allá y digo bueno vamos a vender las lechugas y de pronto una chica viene vamos me llevo unas lechugas esto por ahí para allá unas cosillas que se las llevo y al día siguiente viene oye mira que es que pasa lo siguiente que me diste ahí unas lechugas y ¿no tendrás unas lechugas que sepan menos las lechugas? que eso estaba muy fuerte así como claro estaba acostumbrada al mercadona rollos de estos que son de esas centros y la lechuga está potente lo saca que se te cierra el ojo y tú cuando comes no tendrás la lechuga que sepan menos las lechugas y es una gracia es genial eso me gusta sí ay Dios mío en fin oye estamos ya terminando la verdad es que nos queda muy pocos minutos se nos ha hecho cortísimo pero yo quiero que nos cuentes cuáles son tus planes de futuro con el huertanico ¿qué planes tienes a corto, medio o largo plazo? pues de aquí a final de año estamos con Jerónimo y Pedro que son unos cámaras realizadores y demás estamos haciendo una serie que se llama estamos empezando con la serie se llama Cultiva tu éxito que es una serie que va a tener ocho capítulos los cuales vamos a demostrar durante esos ocho capítulos demostrar y vamos a dar herramientas para que el pequeño agricultor barra entusiasta de la agricultura barra cocineros barra aquellos que quieran meterse dentro del mundo agrícola barra fusión con todo puedan tener herramientas tanto de venta como de organización marca personal como hacer grupos de consumo todo eso lo vamos a ir grabando en episodios cada un título diferente con unos protagonistas que a lo largo de la vida de estos 10 12 años que he estado trabajando con el Huerta Nico me han impactado de lo buenos que eran y los vamos a llevar a la cámara para que se digan el por qué son tan buenos los suyos y por qué el hacer las cosas desde el corazón desde la creatividad y desde esa pasión se puede cambiar el mundo ¿no? se puede cambiar esto que estamos diciendo del pequeño agricultor que tenga que estar luchando ahí en Madrid con el tractor pegándole fuego a yo que sé vamos a hacerlo bien vamos a trabajar con la gente vamos a trabajar con la creatividad vamos a ser talentosos y encima vamos a pasar un testigo a los demás para que se enamoren como nosotros hemos hecho pero en positivo efectivamente no hace falta en positivo que bueno que bueno oye pues Paco dinos para acabar tienes algún mensaje final que quieras compartir aquí con la gente que te está escuchando ¿quieres dar un mensaje a otros emprendedores en el ámbito rural? ¿cómo puede la creatividad inspirarlos? venga danos ese mensaje final vale, vale, vale yo pienso que todos tenemos es como no un talento innato sino que hemos venido a este mundo a ser elabones de una maravilla que no sabemos hacer por lo que sea no han vendido la moto con las piezas a cambiar ¿por qué? porque no somos capaces de seguir esa intuición del corazón quiero decir cuando uno está en contacto directo con la naturaleza cuando está en contacto directo con el talento que tiene intrínseco dentro de uno mismo y encima de todo le maravilla le apasiona y le hace que cada una de las palpitaciones de su corazón llegue a los demás compartiendo lo que ama el mundo se queda chico quiero decir que el mundo rural cuando va que parece inmenso esos campos esas cosas se te queda chico porque lo único que quiere es compartirlo con los demás y los demás cuando vibra de esa manera quiere estar al lado tuyo para que le anime a compartir lo suyo también quiere decir que al final sacamos todo lo mejor de nosotros mismos si somos capaces de guiarnos por la intuición de las palpitaciones que tiene en nuestro corazón ¡Qué bueno! ¡Buah! ¡Te ha quedado mucho! ¡Te ha quedado! ¡Te ha quedado mucho! ¡Fantástico! Pues ya tengo que hacer el resumen de todo lo que hemos hablado y la verdad es que hemos hablado de un montón de cosas ha sido interesantísimo hemos hablado de redes sociales hemos hablado de huertaros hemos hablado de amor hemos hablado de pasión hemos hablado de cocina de regadío hemos hablado de coherencia tanto en los proyectos como en los clientes que consumen los productos de la huerta de ayudas a los agricultores de ayudas reales a los agricultores de trabajar lo local hemos hablado de cuidar la tierra de no usar productos químicos en este cuidado de la tierra de los políticos que no saben hacer las cosas en la huerta para los huertanos que no hay manera de que se enteren de Europa que no nos deja vivir muchas veces porque está dictando cosas para un total y un global pero realmente hay muchas especificidades de los pequeños agricultores lógicamente que es de lo que estamos hablando de la compra local como parte de la coherencia de comprar local del monocultivo frente a ese cultivo de huertos de la huerta de temporada de diversificar la siembra como elemento importante de planes de futuro que tiene de esta serie de cultiva tu éxito me parece importantísimo pero sobre todo hay una palabra que se ha repetido permanentemente que es un concepto que sé que Paco lo lleva a rajatable igual que Raquel y yo y es compartir compartir ser parte de una cosa y compartir lo que tienes con otros para poder hacer algo que realmente sea interesada uno solo no somos capaces de hacer nada pero todos juntos seguro que conseguimos que realmente el mundo rural sea positivo sin duda alguna Paco es el momento si quieres para despedirte de la audiencia pues nada ha sido maravilloso estar con vosotras de verdad me encanta el programa que hacéis y nada que sí que se anime la gente a ir visitar y respirar y mirar y escuchar los sonidos que tiene lo rural porque dan luz al corazón la verdad es maravilloso el salir a hacer una huerta por lo rural y empaparse eso que es la naturaleza en plena ebullición genial pues muchísimas gracias Paco de verdad por compartir tu historia tan inspiradora con nosotros a mí está amada un poquito de envidia también hablando tanto de huerta y de toda esa variedad de productos porque me pasa como Isabel vivo en un lugar yo estoy ya allí que quiero hincarle ya la azada al huerto el otro día le ha preguntado a un señor y me dice no aquí el 1 de mayo se plantan las patatas y luego más para adelante ya veremos antes nada porque hace frío así es que es lo que pasa cada clima tiene lo suyo pero bueno de verdad que tu historia ha sido súper inspiradora yo creo que va a inspirar también a muchísima gente yo creo que tienes unos conceptos y unas ideas muy claras y lo expresas con esa bueno con ese entusiasmo que lo contagia así es que de verdad larga vida al huertanico a todo el proyecto a todas las ideas que tienes y larga vida también a eso a lo local a lo rural y a lo local y a potenciar todo eso así es que de verdad muchísimas gracias ha sido un placer tenerte aquí en el podcast Mundo Rural en Positivo y gracias a los que nos habéis acompañado también en directo en las redes sociales en Youtube y posteriormente a los que nos escucharéis también en podcast gracias ruralistas porque con vosotros es posible este movimiento social de Mundo Rural en Positivo un día vamos a tener que hacerlo decir los tres a la vez Mundo Rural en Positivo y lo vamos a hacer hoy pero al final cuando yo diga vale así que ahora sí ha llegado la hora de despedir este episodio y nos despedimos pero hasta el próximo miércoles no os vais a librar de nosotras tan fácilmente no 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 el próximo miércoles aquí a las 7 de la tarde o la española como siempre estaremos para seguir rompiendo estereotipos os esperamos a todos a todos así que si te ha gustado este episodio ya sabes deja tus comentarios tus preguntas porque nos encanta tu participación o sea comparte con nosotros todo lo que te haya todo lo que te parezca porque si escuchas nuestro podcast seguramente que eres de esas personas que estás implicadas o comprometidas con el mundo rural como Paco como Raquel o como yo vale así que estamos encantados de que nos compartas cosas y si quieres conocer más sobre este proyecto visita nuestra web mundoruralenpositivo.com todo juntito vale y seguro que encuentras lo que buscas y si quieres también puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo info arroba mundoruralenpositivo.com y recuerda suscríbete al canal de YouTube y también te puedes suscribir a cualquiera de las plataformas de podcast donde escuches este podcast ya sabes en ebooks en Amazon donde quieras estamos en todas hasta en Radio Viajera ya sabéis así que te esperamos y ahora sí los tres lo vamos a decir a la vez te esperamos el próximo viernes para seguir hablando del mundo mundo rural en positivo hasta miércoles chao 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 Gracias por ver el video.